Bienvenidos a Libre para elegir el programa que difunde, debate, desmenuza, las ideas de la libertad desde la amazónica y misteriosa ciudad de las diagonales para las hermanas repúblicas de Perón y Cheto, Eslovaquia. Programa número 44, creo yo, perdí la cuenta. Sí, ya estamos llegando a las 52, que nos da uno por semana durante un año. 21 de septiembre arrancamos, así que ya... Sí, el falso día de la primavera. El falso día de la primavera, arrancamos, así que ya llegamos al año casi. Nuevamente los estudios RealPolitik, después de esta cuarentena, 155 días de cuarentena forzada, obligatoria, restringida, no existente. El sábado 28 de agosto estamos con unos 12 grados agradable, mucho tránsito en la Ciudad de La Plata, me costó mucho estacionar. Mucho tránsito en la Ciudad de La Plata, en la zona céntrica. Así que realmente no sé si tiene razón o no el presidente con que hay cuarentena o que no hay cuarentena, porque está lleno el centro de la Ciudad de La Plata, tal cual. Así que bueno, vamos a comenzar este nuevo programa, qué lindo estar acá en el estudio. Y después, está lindo por Zoom, está lindo hacer programas en pijama, pero es más lindo estar acá. La verdad que se disfruta más, recorrer un poquito la ciudad. El centro no estoy viniendo para el centro en la semana, así que está bueno disfrutarlo. Y salí un poquito de lo que es ver las noticias todo el tiempo, que te bajonean. La verdad que... Yo me acuerdo que estuve 15 días encerrado porque estaba en el exterior, y estuve 15 días mirando noticias y nada más. No podía salir a la vereda apenas a sacar la basura. En la época en la que la cuarentena era indiscutible. Yo entré al país el 20 de marzo, el día que comenzó, del 20 al 3 de abril. Era super Alberto en ese momento. El rey, rey de reyes que ocupaba todo y él sabía lo que había que hacer y la gente lo aplaudía. Lo cual ahora vamos a hablar de esa marcha del lunes. Tuve algunas discusiones por Twitter porque yo, viste, soy medio antimarcha, no comparto mucho ese método. Y muchos me critican de que hay que marchar, hay que poner los límites al gobierno, a los gobiernos. Y es que es necesario marchar y decirle al gobierno hasta acá llegás. Y yo no estoy tan de acuerdo, viste. A mí me da bronca que la gente elija una cosa, ya sea por medio de las urnas, o con 99% de aprobación como tenía en marzo la cuarentena, y dos o tres meses después se devuelta y salga a la calle a protestar. Porque muchísima de esa gente que estaba protestando, hace menos de un año votó a Alberto. Y sabía lo que era Alberto y lo que era Cristina y lo que era la Cámpora. Es sano cambiar de opinión o cambiar de postura cuando estás equivocado. Ahora que sistemáticamente siempre votes una cosa y después a los meses te estés quejando, es porque evidentemente tenés un problema. A ver, nosotros desde el primer momento supimos que quizás no esperábamos semejante nivel de idiotez y de mal manejo de todo como lo está haciendo el gobierno. Ahora, no esperábamos que Alberto viniera a solucionar nada. No, no, por supuesto. Pero me sorprende que la gente elija una cosa y después se sorprenda, porque hasta ahora Alberto no me sorprendió en lo más mínimo a mí. Hizo tal lo que... Yo esperaba por ahí un movimiento un poquito más, una pelea más grande entre la derecha y la izquierda, el peronismo, que Alberto yo pensé que se iba a tirar más al ala derecha. Bueno, por ahí también la pandemia los alineó un poco, digamos. Así como él los alineó con la oposición en cierto momento, también los alineó en términos internos, porque si ellos tienen que bajar el discurso, quedamos todos juntos, evidentemente no pueden mostrar fracturas dentro del propio gobierno. Y ten en cuenta que si en el medio de esta situación tan delicada que está viviendo el país, se animan a tirar expropiaciones, se animan a tirar las reformas judiciales, ¿qué hubiese pasado si no estuviésemos en pandemia? Y sería un año más, un año común para la Argentina. Es difícil de analizar, ¿no? Porque da la sensación de que a veces pienso que el gobierno por ahí quiere dejar su marca y constantemente está tirando esas ideas ridículas, empezaron con lo de Vicentín, ahora con esto, la reforma judicial, y me da la sensación de que quieren correr el foco de todo lo demás que está mal para tener como su propia victoria en otro ámbito de la política. Claro. Bueno, vamos a tratar de consultar con gente más avesada en estos temas, que conoce más. Nosotros somos simples aficionados, pero hay gente que conoce más de esto. Por ejemplo, a nuestro invitado del día de hoy, el señor Luis Rosales. Luis, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo están? Más que invitado, soy como un columnista del programa. No me tientes, Luis, no me tientes, porque te hacemos la columna todos los sábados sin falta, porque nos encanta escucharte. Y la prueba palpable está en que el programa del que participás hoy por hoy es el de más rating, no sé si el de programas de noticias o en general. Está brillando, creo, los cinco puntos, que es récord, el promedio de dos y medio para la mayoría de los canales de noticias. ¿Cómo podés analizar este suceso que se está dando? Porque antes los otros canales mantenían el pico de rating. De repente, sobre todo el pase entre Eduardo Feynman y Jonathan Biale, es el pico de rating de los canales de noticias. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, tenemos la audiencia atada a la silla con las cuarentenas. Esa es la versión. No, no, hay un fenómeno cuando la gente está ávida de información. Vos pensás que hay un acontecimiento que pega a todos por igual. Es absolutamente transversal. En la vida normal, cuando algo sale, salvo determinados días en los que hay algún evento de características catastróficas, un accidente, un acontecimiento internacional que conmociona al mundo entero o lo que fuere, de esa envergadura se genera un fenómeno de atención de la mayoría de la población sobre un determinado asunto. Pero eso dura un tiempo. Si es muy catastrófico, a ver, las Torres Gemelas, ustedes no habían nacido casi seguramente o eran muy chiquitos, cuando pasó eso, todo el mundo prestó atención. Acá, no sé, 11 o mucho antes la AMIA. Bueno, ahora con redes sociales es un poco más. Pero digo, siempre hay... Y ahora, 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 hace cinco meses que toda la humanidad le presta atención a un tema. O sea, es absolutamente excepcional. Es lógico entonces que los canales de noticias tengan más rating. Ahora, después ahí está, y ese es el fenómeno, que dentro del menú de canales de noticias la propuesta nuestra sea la que más mide. Claro. Lo implica que hay cierta, yo te diría, no sé, preferencia, por lo menos de un porcentaje del público de la forma de pensar que tenemos, de la forma un poco alternativa. O sea, vos sabés que estabas viendo, ahora le voy a dar una manija por las redes, me mandaron unos videos, porque viste uno, uno, yo hablo, 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 y todos los días con tres horas de tele, uno va acumulando horas de vuelo. Claro. Y tenés para todos los gustos cosas que dijiste. Digamos, en general yo tengo coherencia, siempre, nunca voy a decir algo muy distinto a lo que, o que se contraigan entre sí, porque es algo que hayan cambiado circunstancias, algo así, pero en los temas de fondo siempre pienso igual. Pero no soy un periodista de esos que van haciendo ser, yo tengo una idea muy clara, sea a dónde quiero llegar, a dónde quiero que la Argentina vaya, etcétera. Pero estaba viendo algunos videos del, a ver, del, de mayo, principios de mayo, principios de mayo, cuando me peleaba con, entre comillas, porque es mi amigo, con Mauro Viale, los domingos, y era impresionante, la verdad que impresionante, porque decíamos, no nos va a quedar otra que la cuarentena, y va a ser insostenible, y va a haber cuarentena blue, y no se va a cumplir, y vamos a entrar y corremos el riesgo de caer en lo peor de los dos mundos, es decir, todo parado, en teoría, pero todo moviéndose por debajo, mal, desprolijo, van a haber contagios, y lamentablemente esa premonición se está cumpliendo. Estamos como en una encrucijada ahora, porque pico de la pandemia, o meseta, digamos, pico amesetado de la pandemia. Creo que perdimos la conexión con Luis, pero nos estaba diciendo algo que pensamos acá, que lo hablamos tanto en marzo, y, ¿nos escuchás Luis? Luis, estamos, bueno, estamos con problemas de señal, pero mientras vuelve, estábamos hablando de eso que mantenemos siempre una coherencia. Yo los escucho. Ah, ¿nos escuchás? Ahí está, ahí te recuperamos. Sí. Bueno, les decía que no sé hasta dónde llegaron, pero no tenemos, a ver, estamos en el peor de los mundos, porque no hay un pico, pero hay un pico amesetado de casos de contagios, de enfermos, lamentablemente de muertes también, pero ya pocas herramientas restrictivas se pueden usar porque no... Creo que el presidente se equivocó, los epidemiólogos se equivocaron. Creyeron que primero se podía ahogar la libertad tanto tiempo, es un valor intrínseco, o sea, nos van a tener que lavar mucho el cerebro para que aceptemos ser coreanos del norte. Va a ser difícil, va a ser difícil, digamos. Claro. Ha habido mucha lucha, son siglos, de ir incorporando libertades, adquiriendo y consiguiendo libertades para que se interrumpan de golpe. Es muy difícil. Pero está como adormecida la sociedad, ¿no? Porque está quitando libertades constantemente y no se ve una reacción muy fuerte. No, bueno, pero la gente se escapa y hace su vida. O sea, digamos, ustedes son más, la tienen más... La gente no lo identifica como pérdida de libertad, así me están. Pero en cuanto puede vuelve, en cuanto encuentra un resquicio sale. Como se instaló también, y además no hace falta mucho gran hermano para... Muchas veces en la vida particular tuya, vos sentís el deseo de libertad y después lo tenés que moderar, regular, reprimir en un punto por condicionamientos sociales, de educación, familiares, por lo que fuere. Y acá se creó un poco esa dicotomía. Yo entendía, todos entendíamos nuestra libertad, pero había un bien mayor en riesgo. Entonces, bueno, estás dispuesto a sacrificarla algo. Eso pasó en todo el mundo. Lo que pasa es que acá se abusó. Claro. Digamos, creyeron que podrían seguir y seguir y seguir y que... Entonces, la gente, ¿qué siente ahora? Está medido en las encuestas esto. La gente no te lo va a reconocer. Estoy violando la cuarentena. Porque la cuarentena, simbólicamente, se instaló como la forma de cuidarte. Que el problema es ese. El problema es que nos vendieron una consigna que no era tal o que era parcial. Que le faltaban otros componentes para que fuera eficiente. Entonces, hemos tomado casi a nivel, te digo, prescientífico, una consigna que científicamente se desmorona en parte. Entonces, para algo que requiere una respuesta científica. Estamos hablando de un virus, contagio, matemáticas muy avanzadas, estadísticas, para entender cómo pueden multiplicarse, cómo puede viralizarse. Nunca mejor he utilizado la palabra viralización que con el COVID. Y la consigna es errónea o parcialmente correcta, si vos querés. Entonces, la gente normal y corriente, que no tiene por qué hacer todos estos análisis, tiene todavía esa consigna. Mi medicina es esta. Ahora, no la puedo cumplimentar. Es como el médico cuando te dice, no coma más dulce, y vos no das más con el dulce de leche que está en la heladera. Y te vas y comes un poquito del dulce de leche, y ya sabés que está mal, pero no querés contarlo. Si justo prenden la luz de la cocina y te descubren con la heladera abierta y con la cuchara dentro de la leche, te morís de vergüenza. Porque entendés que algo de eso hay en la sociedad. Se instaló la consigna parcialmente cierta, temporalmente válida para el principio de la pandemia, tal vez, o para algún momento, para 40 días. Los venecianos la inventaron, creo que lo hablamos el otro día, hace 700 años, inventaron la cuarentena cuando iban a comerciar con Oriente, para que no le llegara ningún virus a su querida isla. Y dejaban los barcos ahí anclados en las islas cercanas, primero por 30 días, descubrieron, treintenas se llamaba, descubrieron que algunas pestes, algunas enfermedades se les escapaban, entonces extendieron 10 días más y todas las pestes terminaban. Ahora, también sabían que a los 40 días, los marineros se largaban de los barcos y le daban a nado, a Venecia, no daban más. Bueno, en los departamentos de La Plata de Buenos Aires pasaba más o menos lo mismo. La gente casi se tiraba de los balcones ya, es decir, es verdad que, no sé, tu esposa o tu familia no es un barco del siglo XIV, pero la asfixias más o menos. Entonces, el hombre, el ser humano, la humanidad, para ser políticamente correcto, porque si decís hombre, la humanidad no ha cambiado tanto. 700 años han pasado. Ahora, lo increíble es que en el siglo XXI, la única herramienta que haya decidido este gobierno poner en práctica es la misma que aplicaban los venecianos en 1377. Es raro. Sí, sí. Es raro. Otros países, a esa herramienta, que sigue siendo útil, la utilizaron para añadir, para aprovechar y poner en marcha un procedimiento un poco más acorde con el siglo en que vivimos. Entonces, en Corea, en Singapur, en Australia, en Alemania, pusieron en práctica un sistema que ya está probado, que no es óptimo, pero que es bastante mejor que el que aplicamos acá. Y yo te digo, bueno, ok, era una pandemia, nadie sabía, muchos países se equivocaron, pero hubiéramos tenido un poquito de humildad en reconocer que, bueno, nos equivocamos, cambiemos de rumbo, probemos otro. Hasta el loco de Trump vino y fue, y volvió, y cuando se dio cuenta que por el lado de la libertad total se le escapaban las curvas, restringió algo, pero por lo menos iba y venía, lo criticamos, porque nosotros teníamos la verdad. Sí, yo recuerdo que fue lo que más hablamos. Sí, sí, recuerdo que era lo que más hablamos en marzo, de que nos sorprendía que, la verdad, no sabíamos si estaban bien o mal las medidas, nadie lo sabía, pero nos sorprendía con el nivel del dedito levantado que decían, como que esta es así, tenemos la aposta y todo el resto del mundo está equivocado. Desde Argentina. Desde Argentina, ¿no? No sé de dónde sacamos los aires de que teníamos la razón segura. Ni cómo habíamos comprobado... Siempre es. Siempre lo hacemos. A ver, nosotros descubrimos la fórmula para no tener en cuenta la ley de gravedad en la economía. Claro. Ahora, se nos cae la pared siempre. Y es culpa de otros. Pero seguimos insistiendo que la ley de gravedad no existe. Sí, me interesa mucho eso que decís de herramientas, porque también lo hemos charlado varias veces acá, cómo agarramos herramientas perfectamente utilizables, como es la emisión monetaria, cómo son los planes sociales, que son herramientas válidas y las arruinamos. Las usamos en exceso y hoy estamos discutiendo eso de las marchas, cómo la usamos tanto, la marcha para protestar por todo, que terminamos arruinando una herramienta totalmente válida en la democracia para ponerle límite a los gobiernos, como arruinamos la emisión monetaria, que es una herramienta válida, para algunos sí, para algunos no, pero es dentro de todo utilizable. Estados Unidos es una muestra que puede... Vamos a que Estados Unidos por el tema del dólar. Otros países emiten y no tienen grandes problemas de inflación. Otros países tienen planes sociales o salud pública y no tienen grandes problemas. Pero nosotros sí. Emiten cuando hace falta emitir. Claro, solamente ahí. En casos excepcionales, nosotros hemos abusado de la herramienta. Exactamente, es un modus operandi de abusar constantemente del martillo, de la llave cruz, de todas las herramientas y después echarle la culpa al martillo de que no funciona. Somos unos irresponsables en eso, no sé, adolescentes, pero somos de los peores porque no es que los pueblos de América Latina hacen esto, no, los argentinos hacemos esto, que también es la rara que somos. Y es culpa, es culpa del peronismo, ¿viste? Porque ahora todo es, hay que sacarlos del poder. Claro. Pero estuvieron otros cuatro años y mucho, mucho, a ver, estaba bueno en un punto, ahora, estamos abusando, Marquitos, Marquitos, no abuses de tus herramientas. Marquitos Peña consiguió un sistema que ya se sabe cómo es, es muy caro, muy caro, para infiltrar Whatsapps, para, dicen, lo vamos a poner en potencial porque si no, Marquitos Peña habría conseguido un, todo lo que dije no es, ahora lo que digo es, Marquitos Peña habría conseguido un sistema en un país de Medio Oriente, una democracia en Medio Oriente, un sistema muy sofisticado para infiltrar Whatsapps, un sistema que se habría usado en la India, en la campaña de Nadeh, en Damodi, también se habría usado en Brasil, y que es muy eficiente para movilizar gente, para entusiasmar gente desprevenida que, a partir de entender el enojo que tiene, lo canalizás para un lado. Entonces, hay mucho de eso en las marchas. Son, interesan, ahora lo único, el verdadero objetivo de la usina que promueve estas marchas puede ser frenar la reforma judicial, todo eso, pero es crear el clima para amalgamar el 41%, así algunos pueden seguir de vacaciones en Francia, tranquilos. No está bueno eso, no está bueno eso, porque, ok, frenamos la reforma judicial, está bien, eso es importante, armamos una coalición gigante anti-kisnerista, bueno, cambiemos, será eso, la alianza fue eso antes, armamos una coalición anti-peronista gigante, lo dejamos a Cornejo que coordine, que es buen coordinador Cornejo, el exgobernador de Mendoza, es muy buen coordinador de alianzas extrañas, él fue el que negoció con Néstor, Cristina y Alberto Fernández cuando él era diputado nacional, creo que, es más, creo que entró como diputado nacional en esa lista, negoció la vicepresidencia de Cobos que permitió que Cristina fuera presidenta, Cobos fue vicepresidente, radical, porque el radical Cornejo negoció con los K para armar el transversalismo, cuando Néstor se da cuenta que la dureza no iba, entonces había que hacernos creer que ustedes eran chicos también, pero era, no sé, yo los hago a ustedes como de 20 y pico, yo 40, así que te agradezco, en 2001 yo estaba en la facultad, de hecho, y voté, voté en 2007, obviamente que voté, bueno, era, Cristina, Cobos y vos, me acuerdo, era como, wow, que buenos somos ahora, que democráticos, que amplios, que democráticos, y Cornejo fue el ilvanador de esa alianza, así que, es hábil armando alianzas variopintas, o sea, con muchos colores adentro, entonces, puede ser que, suponte que Cornejo logre armar una alianza antica, ahora llegamos, y que hacemos, que hacemos, que hacemos con las leyes laborales, que hacemos, con, con el comercio exterior, la necesidad de bajar los precios acá, de tener competencia, aumentar las exportaciones, ser más competitivos, que hacemos, pero Luis, ni siquiera, se toman el trabajo de mentirnos, yo lo escucho a Macri las pocas veces que habla, y no da un discurso contundente, o dice, me equivoqué en esto, me equivoqué en aquello, ni siquiera te miente, sino que, él mismo, como símbolo de algo que, que fue un cambio supuesto, que en realidad no lo fue, él mismo se vende como, como que por, por solamente ser él, sigue creyendo que las cosas van a cambiar si llega al poder, pero, no te, no te plantea algo diferente a lo que ya hizo. No, no. Bueno, esa es la parte más difícil, porque, a ver, nadie duda que, yo no tengo nada que ver con los K, y me espero mucho menos, obviamente, por este sistema, Marquito está volviendo con la historia, estaría, volviendo con la historia, de que somos funcionales a los K, y qué sé yo, porque pensamos de tiempo a que cambiemos, es decir, o porque no, o porque haberle sido, muchachos, bueno, nos sentamos ahí, pero firmen todo esto, si no nos sirve. Ahí veo el problema, ahí veo el problema, que es peronismo o antiperonismo, la sociedad está dividida, siempre hace 200 años que pensamos, es pro algo, o anti algo, no hay puntos medios, si hoy es pro peronismo o antiperonismo, y nunca nos ponemos a discutir cuál es el problema de base, porque estuvo el peronismo y tenemos problemas, estuvo el radicalismo y el antiperonismo y tuvimos el mismo problema, entonces el problema no es de hace 70 años, como dicen, de que llegó Perón y se pudrió todo, el problema viene de mucho antes, te diría que de 1810, 1820, que empezamos a pelear, mira, yo lo, el otro día estábamos conversando ayer con José y en un chat que tenemos y la sensación que a mí me da en la democracia, digamos del 83 en adelante, el drama que tenemos, el radicalismo en la década del 40 se volvió de centro izquierda, se pusieron por la convención de Avellaneda, fíjense, convención de Avellaneda, radicalismo, y lean, los principios que adopta el radicalismo en la década del 40, no se puede creer, ¿por qué? porque se vuelven locos de que el peronismo les empezó a correr hasta la aparición del peronismo, ellos eran los populares y los conservadores y los conservadores eran los garcas, ¿ok? El peronismo los corre, los radicales quedan chiquititos en la clase media, los conservadores son absorbidos por el peronismo y el peronismo le incorpora la clase baja al conservadurismo, ese es el peronismo y adopta un ideario que ya sabemos. ¿Los corrieron por tibios básicamente a los radicales? ¿Cómo? Por tibios, lo corrieron, el peronismo lo corrió por tibios por no representar bien a los sectores populares. Como siempre. Ahora, ¿qué pasó? Con esa convención el radicalismo se corre a la izquierda y queda clavado en una, en esa cosa de ser izquierdosos de, ¿viste? De guitarra, ¿no? La coordinadora del 83 era la nada misma, que se hacían los progres, pero, o sea, ¿para qué? ¿Para qué? Sueñan con ser un partido socialista europeo. ¿Ok? Entonces, la Argentina se debate entre, lo admiran a Felipe González, a toda esa, digamos, a Olaf Palme, el premier sueco, ¿todo bien? Ok. El drama de la Argentina es que, ponele desde la democracia en adelante, es desde antes, pero se pone desde la democracia en adelante, el país se pendula entre las diferentes vertientes del populismo peronista, que ya lo conocemos, llegan, son auténticos, llorean, lo muestran, auto grande, casa grande, van, nadie, ninguno va preso, pero hay mucho lío, tiro, cosas, gremialistas, quilombo, peronismo, quilombo, meter la mano en la nata, ya sabemos, eso, eso está. Ahora, cada tanto, el resto, junta fuerza, que es un laburo infernal, juntar fuerza, plata, alinea intereses, viene el respaldo internacional, papá, 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 Pucutú, le ganamos, siempre, es muy importante ganar o empatar en la provincia de Buenos Aires, se logra eso, se le gana al peronismo, ok, y está el radicalismo como elemento clave, porque es la primer minoría de esa nueva mayoría, que se arma antiperonista, que es circunstancial, a veces más a la izquierda, a veces más a la derecha, como ahora con Camiemos, más a la izquierda con la alianza, más a la derecha con Camiemos. Ahora, el tapón que significa el radicalismo, por su ideología snob de centro izquierda, papá, snob no, snob en los 40, ahora es la receta contrapasada de moda, te pone un tapón en el centro, entonces el país, los países normalmente pendulan, cada tanto gobierna no sé qué, y después se cansa la gente, va al otro lado, Estados Unidos, Inglaterra, qué sé yo, el Reino Unido, Alemania, en la Argentina el péndulo se detiene en el medio, porque los radicales lo frenan, entonces nunca el gobierno que cambia, que alterna al peronismo, cambia en el fondo lo que el peronismo construye, no se ponen los motores en reversa, es decir, el peronismo pone los motores para un lado, cuando la sociedad logra sacarlo, la sociedad, la sociedad también son los peronistas, digamos, en la otra parte de la sociedad logra correrlos por abusivos, el país pendula pero se clava en el medio por el radicalismo, eso le pasó a Macri, Macri tenía que, no le pasaba nada dentro de la alianza, nada le votaban, ahora, a cambio de tres ministerios inservibles, ¿para qué me sirvió a mí que los radicales tuvieran defensa, el ministerio de defensa, para ellos, para tener dirigentes acomodados, a la Argentina, ¿qué aportaron en defensa de los radicales? No sé qué tenían, defensa, no sé qué otro, no sé qué otro, en el gobierno de Macri, ¿qué hicieron? ¿qué plan? ¿qué algo? Se le hundió el submarino al ministro de defensa radical, o sea, cero, ahora tienen tres, cuatro, y hacen unos planteos, no te apruebo esta ley si no me das una secretaría más, tres autos con chofer y siete asesores, y eso sí, en las listas de todo el país están llenos y hay intendentes por todos lados radicales, entonces lo necesitas, y eso sí. Sí, sí, vos sabés que hoy me encuentro más tiempo discutiendo con antiperonistas que con peronistas, y estoy llegando a la conclusión de que el problema es el antiperonismo que surgió incluso antes, más por allá, yo encuentro el origen de los problemas en 1820, pero si voy un poquito más para acá, en 1930, cuando los conservadores y esa década infame, el antiperonismo antes de ser antiperonismo empezó a oprimir a las clases más bajas en respuesta a la crisis de la depresión del 29, en vez de perder y decir, bueno, acá se complicó mundialmente, voy a oprimir más a las clases populares y esa reacción de las clases populares dio origen al peronismo, no sé si tu opinión Sí, es como, es como, a ver, pobres venezolanos, qué tragedia, y no tanto, yo conocí la Venezuela anterior y pedían a gritos un cambio, o sea, no daba más, no daba más, era un horror la Venezuela de los privilegios, un país con renta petrolera más alta del continente, vos estabas en las casas de los ricos, abajo, en Caracas, y veías todos los cerros llenos de luces titilantes y las favelas, y vos le decías a algo, que se llaman barrios ahí, le decías a alguien y eso, y no lo miraban, no les importaba, ahora, los hijos de todos ellos eran becados gratis a hacer maestrías en Estados Unidos con la renta petrolera, claro, y ahí no había ni agua allá, entonces había una elite grande, era grande, sería el 30%, no era minúscula como en Haití, era más grande, entonces era, vos podías en Caracas sentir que había una cierta prosperidad, pero era para el 30%, el 70% estaba afuera, bueno, ese 70% algún día encontró a alguien, ese alguien fue un vivillo que los condujo a cualquier lado, generalmente corrupto, eso es lo que pasa, pero cuando está el espacio, bueno, ahora hay un espacio, yo me tengo que ir yendo en un ratito, chicos, pero, ahora hay un espacio, hay un espacio, y ojalá lo sepamos llenar, que no venga un Bernie, viste que anda con ganas, porque sería una tragedia, que el enojo, el enojo con la clase, con la clase política, o la elegancia política, lo capte un vivillo, un Chávez, de nuestro comurbano, tal cual, tal cual, si, ya ha pasado en Argentina, Kirchner hizo eso, si, tenemos la manía de buscar salvadores, que se aprovechan con esas medidas populistas, te hacen un videíto diciendo, mirá, tengo una ametralladora, y la gente compra, entonces si no aprendemos a comprar otra cosa, decir, bueno, que me propones más allá de eso, estoy cansado de escuchar, que es lo que hay que hacer, estoy cansado de escuchar radicales, peronistas y liberales, diciendo que es lo que hay que hacer, y no como, quiero empezar a escuchar como, es así, nos vamos a poner en campaña de eso, chicos, buenísimo Luis, te agradecemos muchísimo todo este tiempo que nos diste, ya estamos preparando la columna de Luis, de todos los sábados a la mañana, te agradecemos mucho y seguí así, y esperamos verte pronto de vuelta, con el programa este de televisión tan lindo que están haciendo, un abrazo muy grande Luis. Ok, muchas gracias. Adiós. Pasó así el ex candidato vicepresidente, periodista, y muy claro, analizador, es una palabra analizador, analista, analista, analista de la realidad, Luis Rosales por Libre para Elegir, me encanta cuando coincidimos, me gusta cuando la gente no tiene que cuidarse lo que dice, no tenés que pensar mucho lo que decís, porque decís lo que pensás, sos coherente, no estás pensando en si ofendés a alguien, más allá del tema judicial, que tenés que tener cuidado de no calumniar a nadie, pero podés decir lo que pensás, porque sabés que va a ser, vas a agarrar un video tuyo de marzo, como por lo menos de nosotros, y vamos a decir lo mismo, porque es básicamente lo que pensamos, no es que vamos acomodando, como algún periodista de cierto canal, que abrazaba a mi ley, hace un año o dos años, lo abrazaba y lo reverenciaba, y ahora lo quiere destrozar públicamente, constantemente, y piden que... ¿Cómo vive esa gente, no? ¿Cómo hace esa gente para no hacer espejo a la mañana? Yo no lo puedo creer, porque hoy hay videos, antes, bueno, me olvidé, no sé, no me acuerdo, hoy tenés el video de vos abrazando a un tipo, diciendo el genio, y un año después diciendo, vos sos un delincuente. Pero el propio presidente. El propio, bueno, todo dando vuelta a ese video de 2013. Pero hay 32 videos del presidente, hablando mal del guiñorismo, hablando bien de liberales. Quiero a este muchacho para votarlo de presidente, ¿dónde está? Porque no es el mismo, evidentemente no es el mismo. Eso es lo que más bronca me da, porque vos decís, Cristina, bueno, Cristina tuvo algún momento de lucidez, a lo largo de su vida, después se puso un poco cagá, y empezó a hablar estupideces, entonces yo considero que es una mujer que está equivocada. Ahora, Alberto Fernández, hasta hace 15 minutos, era un tipo más o menos coherente, no te voy a decir que era Milton Friedman. Era un tipo coherente. Era la famosa, el peronismo lógico, razonable, el que habla el profesor Rodríguez. Claro, pero decir cosas básicas, decir no podés emitir infinitamente, salir a controlar precios, entonces me da más bronca todavía, porque yo sé que el tipo, al menos se entiende que hay cosas que no se tienen que hacer, no te voy, te repito, no es Milton Friedman claramente, pero te entiende, por ejemplo, que hay una restricción de presupuesto. Cosas básicas. Y sin embargo hace todo lo contrario. Claro. Sí, sí, y el tema que lo perdonamos, te repito. No, yo no perdono. No me sorprende, pero yo tengo que analizar el grueso de la sociedad, y el grueso de la sociedad, lo acepta. En promedio, sí. Lo acepta. Hasta el día de hoy te dice, che, este tipo hace seis años, desfenestraba a Cristina, y hablaba de que el peligro de la democracia, de las libertades, de que el poder judicial no lo tienen que tocar, y hay que marcarle la cancha, y hoy dice exactamente lo contrario. No es que se varíe un poquito el discurso, dice exactamente lo contrario. Y toda la rufla de aplaudidores, ya sean políticos, empresarios, prebendarios, sindicalistas, que lo desfenestraron durante todo el tiempo que él se separó del kirchnerismo, que aparte no es que se separó del kirchnerismo porque dijo, no, ¿sabes qué pasa? No me gusta que Cristina use aritos grandes porque me hace mal a la vista. No, no, no. O sea, salió diciendo que el pacto con Irán, bueno, ya sabemos lo que dijo, salió diciendo que lo perseguían, y salió diciendo un montón de barbaridades. No es que, digamos, fue una diferencia de opiniones sobre si uno era hincha de Boca y el otro hincha de River. Y pasa constantemente en la política argentina, que bueno, Massa hacía lo mismo con Cristina, de repente saltó a su espacio, Pichetto hablaba peste de Macri y de repente saltó a su espacio, Carrió hablaba peste de Macri y de repente hicieron una alianza. Si, ¿dónde está el límite? El problema es que discutimos qué es lo que hay que hacer, qué, qué, nunca hablamos cómo. Entonces, bueno, yo propongo esto de esta manera, yo propongo esto de otro. Bueno, me puedo odiar yo con Macri y yo, pero si él propone lo mismo que yo, vamos juntos. Ahora, el tema es qué propone él y qué propongo yo. Nunca supimos qué propone él. Es que no propone nada y en una sociedad normal el límite es valorar la redundancia de la propia sociedad. Claro. En este caso, la sociedad no es que no intente poner límites sino que quizás no sabe cómo hacerlo y no escucha. Estamos en la misma discusión de siempre, digamos. En Twitter estamos discutiendo si Sperd fue a funcionar el kirchnerismo o no en vez de discutir ¿qué propone Sperd? Claro. Porque si Sperd propusiera exactamente lo mismo que Macri y dice, aparte de Macri, bueno, yo te lo entiendo. Como hizo Lavagna. Que Lavagna propone lo mismo que Macri, lo mismo que el kirchnerismo y fue aparte. Entonces, bueno, tuvo un interés político. Me quedé con ganas de preguntarle a Rosales ¿por qué Lavagna? De repente aparece siempre antes de una elección presidencial, juega a favor del peronismo y después de la elección desaparece. No critica más, desaparece. Lo hizo en 2007 y lo volvió a hacer ahora el año pasado. Aparece justo antes de la elección, va esmerilando a la oposición para que gane la oposición al peronismo, me refiero ahora el kirchnerismo porque tal vez lo hizo para el kirchnerismo y una vez que pasó, ganó kirchnerismo, dejó de ser oposición. No tiene más nada para decir, el hijo entró a trabajar con el kirchnerismo, no tengo más nada para hablar. Espero que lo hace a propósito. Estaba esperando para el kirchnerismo entonces. Y lamentablemente no te da muchas opciones para hacer otra cosa. Porque Esper se propuso y dice, no, yo estoy en contra de lo que propone el kirchnerismo y de lo que propone Macri, pasó la elección y sigue diciendo, sigo estando en contra de esto porque están haciendo lo mismo. sea Macri, sea Cristina, el plan es el mismo. Es emitir, es generar planes, gastar plata, déficit, no pagar las deudas y tirar todo el país al caño. Entonces sigo, aunque sea en Twitter y en televisión, sigo estando en contra. La Habana desapareció. No tiene más nada para decir. Apareció en enero, desapareció en diciembre. Es un tipo que aparece un año, doce meses, cada diez años. Pareciera que está operando para el kirchnerismo porque siempre lo termina favoreciendo. Esa es mi duda y lo que agradezco de la discusión que se dio en Twitter la semana pasada sobre que José Luis Espert jugó a favor del kirchnerismo es que le dio la opción a José Luis Espert de explicar en un medio público de que no. O sea, parece tarado esto de tener que explicarlo pero si Pichetto y Macri sacaron el 40%, 40, algo. Espert sacó 1,5, 1,4. Gómez Centurión sacó 1,7. O sea, entre los dos nos llegan 3, 3 y pico. La Habana sacó 6 y pico sumados los tres más Macri y si Nicolás del Caño llamaba a votar en blanco apenas empataban a la fórmula Fernández-Fernández. Sí, pero... Es irracional pensar que absolutamente todos los votantes de Espert Centurión y Lavania iban a votar a Macri. No, pero aparte de ser irracional es un pensamiento bueno, típicamente argentino es decir, creer que nosotros somos borregos que como no se postulaba a Espert nosotros le íbamos a votar a Macri y la realidad es que si Espert no se postulaba yo lo hubiese votado no porque me encante sino porque me hubiese votado Gómez Centurión. Si Gómez Centurión no se postulaba votá en blanco, hermano. Yo creo que votaba en blanco antes de votar a Macri. Yo no iba a votar a Macri. Y sigo agradeciendo que no ganó Macri. Pero no es que no lo iba a votar porque yo, digamos soy un elitista no, loco porque me metiste y me metió dos veces no hizo absolutamente nada de lo que tenía que hacer pero nada ¿viste? Porque si yo pensaba cuando recién asumió Macri bueno, en el pie de los casos bajará la inflación ni ni eso. No, olvídate. Pero yo, por suerte no estuve en esa disyuntiva pero yo creo que hasta hubiese votado a Fernández Fernández. ¿Te imaginas a Macri asumiendo? Sin pandemia ya pensaba no puede no tiene gobernabilidad Macri ya para aguantar cuatro años más con la crisis que tiene económica autogenerada. Imaginate con pandemia lo que hubiese sido. Si no existía la pandemia hubiese tenido dos alternativas ¿ajustar o no ajustar? Si ajustaba pero no tenía capital político no tenía capital político pero suponiendo que quisiera ajustar no se lo iban a pedir y si después no ajustaba las consecuencias de no ajustar también lo iban a sacar del gobierno entonces estaba muy contra las cuerdas Macri no, no no tenía ninguna credibilidad lo llamaba el cabezón Ruggel le decía cabezón préstame tus huevos para ponernos arriba de la mesa y hacer el ajuste que hay que hacer y lo volteaban igual casi lo voltean con la economía en 2017 que la economía estaba creciendo todavía económicamente estaba bastante bien el macrismo en la superficie nosotros ya sabíamos que no porque lo veníamos denunciando desde 2016 pero la superficie de la sociedad tenía la impresión de que el macrismo estaba haciendo muy bien las cosas con el gradualismo en diciembre de 2017 y le reventaron la plaza a piedrazos por lo menos ajustó algo con el gradualismo nada y a destiempo pero por lo menos ajustó algo sinceramente ya después después a partir de la segunda parte del gobierno fue un completo desastre un quiebre diciembre de 2017 esa conferencia de prensa esa votación de la jubilación del cambio en las jubilaciones y esa conferencia de prensa nefasta de Marquitos Peña con con Duhovne con Sturzenegger y quién más estaba caputo eran cuatro muchachos desde ese día creo que fue 27, 28 de diciembre el vuelco que dio el macrismo que en realidad no es un vuelco en la superficie parecía que estaba todo bien pero nosotros veníamos denunciando que abajo había un iceberg que no se estaba viendo lo que hizo el iceberg fue girar y salió a la superficie todo ese desastre que estaba tapado y la gente dice uy, mirá lo que pasó no lo vimos venir pero te estábamos diciendo que era un iceberg en primer momento cuando vos asumís la presidencia y lo ponés de ministro a Prat-Gay que estuvo en una lista con Victoria Donda y fue funcionario kirchnerista también funcionario kirchnerista un tipo que es parte del problema y después lo reemplazás por Duhovne que bueno no lo conocía nadie pero evidentemente terminó siendo prácticamente lo mismo pero con menos facha menos carisma no hay mucho para o sea si vos me decías bueno, ¿sabés qué? lo pongo el ministro de Economía a Melconian bueno, por lo menos más o menos sé cómo piensa Melconian tiene carisma es fundamental el carisma para un ministro de Economía es fundamental pero aparte te digo o sea de nuevo no es un ah el representante máximo del liberalismo pero es un tipo que al menos es coherente y mejor que lo que podía ofrecer Macri o lo que podían ofrecer sus ministros ofrecía Melconian aparte de que le dividió todo el ministro el ministerio de Economía hizo cualquier desastre o sea no, todo mal o sea arrancó mal Macri no nos dimos cuenta porque queríamos creer que bueno que venía algo diferente porque había que creerlo porque si no lo necesitábamos lo necesitábamos era la esperanza de que algo tenía que cambiar bueno es este paquete de yerba hay que votarlo bueno votaremos este paquete de yerba obviamente el paquete de yerba que terminó siendo eso un paquete de yerba nos defraudó pero por ahí ya es un momento estamos tocando fondo yo creo que estamos tocando fondo es hora de decir bueno vamos a ver cuál es el problema no es el peronismo no es el radicalismo no es el pro el problema es somos nosotros por eso estoy en contra de salir a marchar y protestar contra un partido pero el problema no es el peronismo ni siquiera es el kirchnerismo es una forma de hacer las cosas que viene para mí y a grosso muy a grosso modo desde 1930 que es cagarse en las reglas perdón pero cagarse en las reglas porque desde 1930 dijimos abandonamos el patrón oro porque no lo queremos mantener y los conservadores dijeron vamos a oprimir a las clases bajas porque necesitamos mantener la renta agropecuaria que tenemos y no queremos abandonar ese modelo agroexportador que estamos todos en contra de llamarlo así porque sabemos que como nos explicó Agustín Echevarne la industria creció y todo pero fundamentalmente esos sectores agropecuarios no quisieron perder un mango dijeron voy a explotar más a las clases bajas a toda esa gente que llegaba buscando oportunidades a vivir en conventillos y progresaba rápidamente y yo no les voy a cortar ese progreso los voy a aplastar que pasó reaccionaron y se convirtió en lo que es el peronismo de la década del 40 pero fue una reacción a esa opresión que vino de las clases conservadoras hacia las clases populares entonces en las clases medias tenemos que reaccionar algún día decir muchacho si se quiere matar matense pero déjense de joder con esta guerra también creo que fue una cuestión de a ver Argentina tuvo su tiempo de prosperidad a pesar de que nunca fue una maravilla pero yo creo que también pasó porque la gente jamás entendió que se debió esa prosperidad entonces la gente quizás creyó que era una cuestión de naturaleza que en todo el mundo ocurría lo mismo que no sé en qué pensaba la gente y como nadie se tomó el trabajo de explicarlo o nadie se tomó el trabajo de entenderlo era natural que se creyeran cosas que hoy se demostró que no funcionan que puede haber de todo para todo el mundo distribuido de forma equitativa sin ninguna consecuencia como algunos ponen en Twitter todavía me pregunto por qué no emiten dinero infinitamente porque hay gente que lo cree hay gente que legítimamente cree que vos podés emitir sin ninguna consecuencia para que todos tengan todo y vos decís loco vuelvo a preguntar por qué no lo impiten y dan aumento del 50% de los jubilados o no se puede o sos un cínico o sos un asesino jubilado ¿cómo podés pedir impuestos a la riqueza al mismo tiempo pedir emisión monetaria infinita decir que emitan infinitamente nadie más paga un impuesto vivimos en el mejor de los mundos tal cual ¿te ganas? ¿sabes qué? 100% de votantes tenés les saco los impuestos a todos clases altas bajas a todos les saco los impuestos pago todo con emisión monetaria 50% de aumento para los jubilados yo creo que si sigo hablando me votan así voy a tener cuidado porque evidentemente el argentino promedio lo dejo para el próximo bloque es analfabeto financieramente y vos ves la cantidad de plazos fijos en pesos que hay en los bancos y gente que tiene dólares en los bancos al día de hoy y te asusta decís el argentino promedio no entiende una goma de economía yo no lo puedo creer porque vamos camino a la semana que viene y tener un buen rock and roll financiero sí, sí y tiene un principio de Alzheimer preocupante tal cual bueno, son las dos el medio